Acompañan al Proyecto Motorhome, Coca-Cola, Grupo Conectar, Vino Toro, Bancor, Vía Cargo, Ferreteros, Estación Shell Los Paraísos, Minicuotas Ribeiro. Llegando al lugar. Lindo Santiago, ¿eh? Llegamos a un sufre, ¿eh? Primer asadito en Chile. ¿Saben qué corte tiene la gente? Vamos a empezar a hacer las compras. ¿Vamos a ver qué hay? 600 pesos chilenos son 10 pesos argentinos. 1170 pesos, se cuenta que salí, no sé, 18 pesos, 19 pesos de pan lactante. 14. 16 con 38. Dije 18 y 19 pesos, ¿no? No necesité la calculadora. Manzanita para el señor Fernández que está a dieta. ¿Comerá asado hoy? Tenemos todo listo para el asado de hoy. Acá estamos con una publicación que los argentinos deben conocer mucho, la revista Condorito. Condorito. Condorito pertenece a un autor chileno. ¿Qué es cómo se llama? Creo esto que hizo furor y que todos nos hemos criado, es como el Chavo El Ocho. Un poquito más de la historia de este país. Gráfica, no recuerdo. Vamos por Xi 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 Le 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 Le. Escuchame, le estamos remando con dulce de leche para hacer el asado. Mirá la altura de lo que es eso. Nosotros estamos haciendo desde los formos argentinos. La única forma que sabemos. Sergio, ¿cuántame qué vamos a comer hoy? Hoy vamos a comer unos matambritos de cerdo y un pedazo de carne que dice sobre costilla, que no tengo idea qué es, pero como somos argentinos lo hacemos todo asado. José, ¿cómo va esto? Esto es un arte. Una de las figuras. Ahora me desfrazo de Eru. Escuchá, Nelson va pater, cortamos ahí y en el ángulo, yo vuelo y la saco de ahí del ángulo. No He Carlos, ¿es que no? No, no también. No, 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 no. Proyecto Motorhome entró al centro de prensa de Santiago al lado del Estadio Nacional. Mirá lo que es. Vamos a hacer una encuesta entre los periodistas que están cubriendo la Copa América a ver cuántos saben cómo se llama la mascota. Empezamos la recorrida por el centro de prensa de Santiago y nos encontramos con... Juan David Londoño, de Colombia. ¿Cómo le va a ir a Colombia en la Copa? Es campeón. Claro que Argentina es muy duro. Y la pregunta que estamos haciendo a todos los periodistas de todas las latitudes que vienen acá es si saben cómo se llama la mascota de la Copa América. Me mataste. Más hermanos colombianos que cruzamos. Mauricio, también de Teleantioquia a Medellín. Bien, bien. Contento acá a la Copa. Si saben el nombre de la mascota de la Copa América. Ups. ¿Vos se sabe cómo que se llama la mascota de aquí de la Copa América? No. Carlos Núñez, de Radio Centro, de Ambato, Ecuador. ¿Sabes cómo se llama la mascota de la Copa América? No. Perfecto. Hasta ahora estamos, te digo, 4 a 0. Nos encontramos con los hermanos venezolanos. El nombre de la mascota de la Copa América. Realmente ha sido poco su promulgación, verá, a nivel internacional, que poco la conocemos. Recordá que cuando hicieron la propuesta para varios nombres, creo que la dio fue como hasta el final, sí, para decirla. Y realmente hay que ser sincero, no la sabemos hasta el momento, ¿no? Tranquilo, porque hasta ahora vamos 5 a 0. Vos, yo y todos los periodistas que... Ninguno lo sabe. Ana María Navarrete, de Gol Caracol. ¿Cómo se llama la mascota? ¿Vos sabés cómo se llama? Cincha. Por fin. Ana María Jesús es una maestra. Gracias. Vale, de nada. Estamos con el Loco Baldión, chileno de pura cepa, y nos va a hablar el Loco de su selección y de la vida en Chile. ¿Cómo estás, Loco? Bueno, buenas tardes. Para nosotros, te digo sinceramente, esta Copa América es la gran oportunidad de dar el salto, que no lo hemos podido hacer. Lo único que esperamos es no enfrentarnos en la final argentina, porque ahí sí la situación se pone muy complicada. Estamos con el Loco Baldión, colombiano creador del café de Colombia, que nos va a hablar también de la selección Colombia. ¿Cómo estás, Loco? Yo le agradezco bastante. Ahoritica mismo nosotros estamos trabajando con un técnico argentino que ha sabido identificarse con la identidad del balompié colombiano, ¿cierto? Creemos que esta puede ser la gran oportunidad para definitivamente encumbrarnos y dar el gran salto, y te lo digo, por el beneficio del público colombiano. El Loco Baldión, reconocido periodista peruano, nos hace un análisis previo al debut en la Copa América de la selección de Perú. Perú, nosotros no le ganamos a nadie. Yo creo que Perú tendrá que retomar ese fútbol que tuvimos con Teófilo, con el Cholo, con jugadores inmensos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y lo único que te voy a decir es que yo tengo más confianza en Alianza que en la selección peruana. El Loco Baldión, nacido en La Boca, pleno Buenos Aires porteño, y hace un análisis de la selección de Tata Martino y Leo Messi. Bueno, yo hoy no quiero hablar de fútbol porque ya me tienen podrido con fútbol. Mejor hablemos de las minas. Mira esta niña ecuatoriana que está tan guapa. Yo creo que para nosotros la Copa América es un platillo sencillo, viste. La cosa camina siempre y espero que ganemos nuevamente la Copa América y podamos igualarle a Uruguay, que ha sido nuestro gran rival en este torneo. Esto fue El Loco Baldión en cinco versiones diferentes. Adelante ustedes. Entre las cosas que encontramos que venden, ¿de qué se trata el casco? Son espartanos a tres mil pesos, pero lo más esencial que gane Chile es 3-1. Ahí, Ecuador. ¿Esto es qué? ¿Esto? ¿Yo soy el russo el krau? Sí, después le pongo un trole por arriba, el B por arriba. A ver, a ver. Chan, chan. Necesita un doble casco para vos. ¡Esto espartanos! Así se vive la Copa América en el Proyecto Matarja. Aquí no hay choris, es algo más gourmet. ¿Qué estás vendiendo? Anticucho, Anticucho. Esto de carne de cerdo, cebolla y pimentón. Anticucho, amigo mío, por este lado. Puro manjar, puro manjar. ¡La peluca Vidal, la peluca Vidal! ¡Chucha, compañeros! ¡Luchando, creando, poder popular! ¡Luchando, creando, poder popular! Bienvenidos a Copa América Chile 2015. Proyecto. Proyecto Motorhome. Proyecto Motorhome. ¡Luchando, no te gusta! Los aíslan de todo. ¿Están haciéndole previos? ¡Los precios, los precios! Mojitos, mojitos. ¿Quieres tomar? ¡Puébelo! 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 Hola, hola, hola. Ruta 5 Norte, vamos camino de Santiago a La Serena para ver el debut de la Argentina, pero inevitablemente tuvimos que parar a comprar algunos dulces. ¿Cómo es su nombre? Aquí, pura chapa nomás. ¿Pura chapa? ¿Y el nombre cómo? Pan frío. ¿Pan frío te dicen? Sí. ¿Por qué? Porque aquí, todos los de carretera, pura chapa nomás. Ah, pura chapa nomás. Por nombre no lo van a cortar. Ah, por nombre no. Bueno, ¿y qué estás vendiendo? Dulce La Ligua. Este es chileno. Estas son chinitas. Estas son cachitos, torte milhoja, empanada, alfajores. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, se venden cuatro por mil pesos. Mil pesos son setenta pesos nuestros. Bueno, vamos a probar, obviamente. Vamos a probar. Las paletitas. Por ejemplo, lo que ustedes conocen allá y comen mucho son estas, las que le llaman hojarasca, que es la de hoja. Esto está buenísimo. ¿Esto qué tiene adentro? Eso es, bueno, es merengue y el otro es dulce leche, o manjar. Bueno, en general, por ejemplo, nosotros traemos desde Córdoba. Hay un dulce leche que lo manejamos desde Córdoba. ¿Qué pasa? Se va de mierda. Estamos con eso. Para que vean que garpamos, que no todo es mangueo, ¿no? Que lo pagamos en serio. Ahí está. No, porque si una vez después dicen que mangueamos todo. No, no, no. ¿Cómo venimos, José? Cerete. Mira el paisaje ese. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí, eso va. Atención, porque se revela la incógnita. La primera camiseta argentina, gentileza de Rosetti Deportes, ya tiene dueña. Se trata de Julieta, arroba Julele García, que participó con el hashtag QuieroLadeArgentina, a través del arroba MotorhomeOK, y se llevó la camiseta. Juli, ya tenés entonces para juntarte a ver los partidos y ponértela cada vez que juegue nuestro seleccionado. Pero atención, porque ya mismo estamos poniendo en juego la segunda camiseta. Pero vamos a cambiar el hashtag. Ahora se trata de La Celeste y Blanca es mía. Con ese hashtag empezás ya mismo a jugar para llevarte la camiseta de la selección argentina a través del arroba MotorhomeOK, donde además tenés todos los detalles de todo lo que vamos viviendo nosotros acá en la Copa América de Chile. Dale. Energía y comunicación, dos valores esenciales de un equipo invencible. Grupo Conectar, soluciones integrales en los ramos eléctrico y telecomunicaciones. Grupo Conectar, sponsor oficial de lo que nos une. Nobis, 10 años con una idea clara, conformar una familia dedicada al cuidado de tu salud. Visita novissalud.com.ar o contactá a un asesor al 0810-888-NOBIS. Grupo Conectar, soluciones integrales en los ramos eléctrico y telecomunicaciones. Grupo Conectar, soluciones integrales en los ramos.